Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy os traigo una amiga, vamos a hacer un maquillo a mi amiga mientras cotilleamos y seguro que muchos la conocéis, así que vamos a darle la bienvenida y es que... Como podéis ver es mi amiga Andrea, que seguro todos la conocéis porque se hizo muy famosa en la isla de las tentaciones 1 y también 2 así que la voy a maquillar, la voy a dejar más guapa de lo que ya es y vamos a cotillear un poco a ver que podemos sacar de cosas que he estado haciendo estos meses No me enrollo más y dentro vídeo Bueno Nelly, pues cuéntame, ¿qué amigas reales, pero reales, no amigas de... nos hacemos una foto para insta? Te has llevado de la isla De la 2 De la 2 Vale, porque de la 1 De la 1, Fanny De la 2, pues voy mucho con Jun y con Elisa Sí, es verdad, con Jun no paras de subir fotos en insta La verdad es que se ve súper maja Jun ya es de mi familia, yo otro día estaba haciendo un directo y dije, he vuelto a casa por navidad y me dice, tú tienes que pasar la navidad con Jun, que ha sido tu familia y con Elisa igual, con Elisa siempre que viene a Madrid le hago el lío para que se quede más días a hacerme compañía y básicamente esa es yo creo Yo le tengo que decir algo a Lisa ¿Qué? Winnie, ven, ven aquí Lo sabía Winnie, ven Los chihuahuas son nomás o sea que eso no es un insulto, es un piropo aunque sí Winnie Ay bebé, mira qué bonita Si ya todos los insultos que me dijeran a mí fueran chihuahua estaría súper contenta que me dijeran a chihuahua Ojalá Y no sé quién más, es que ahora mismo bueno, a Lisette, pero es que a Lisette ya la conocía de antes Claro, claro, yo decía en plan que hubieses conocido allí en la isla Son con las que más quedo ¿Y de amigos? ¿Te has llevado alguno? ¿Real? No A ver, los cinco chicos de la isla pues me llevaba bien con ellos y me sigo llevando con el que más me llevo es con Pablo pero no sé La verdad es que Pablo es el que más majo se veía, eh Sí, pero no es tanto como con las chicas o sea, ellos están más a su rollo Oye, por cierto, ¿te has enterado de que Lisette se ha operado la nariz? ¿Tú las has visto? No he visto Bueno, has visto fotos Yo he visto como fotos Ya Y se ve un poquito más cortita Pero tampoco Ya, el otro día no sé quién me lo dijo también La verdad es que yo para operar la nariz, a mí me gustaría operarme la nariz No sé si a ti te gustaría, pero me gustaría operarme y que se vea más pequeñita pero que no se vea operada Ya, eso sí, es que además para un chico la nariz así que se note mucho No, 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 no Bueno, y hablando de amigas, ¿qué enemigas te has llevado de la isla? Bueno, yo creo que alguno te has llevado seguro Sí, seguro, seguro No te puedes llevar bien con todo el mundo No, y además que luego entre tentadoras pues es lo que pasa, que hay mucha envidia Somos 10 chicas para 5 chicos Competición Y claro, hay mucha competencia, entonces bueno Por ahí tengo una que no voy a nombrar porque ellas ya saben bien quién son Así que seguro que ven este vídeo porque me competirían todo Y luego te ibas a enfadar como cuando hablé de ellas en el de MTMAD que se cabrearon Pero si está bien que hablen de ti Es que lo que no entiende la gente es que si tú vas a televisión te tienes que exponer Y si yo me enfadara con todo el mundo que habla mal de mí estaría todo el día enfadada Enfadada, claro Y a mí me sorprendió cuando yo hablé de ciertas personas en MTMAD por ejemplo Y después montaron una que flipas Bueno, ¿y tú que has ido como pareja o tentadora? Sí, soy la única que ha ido como pareja o tentadora Exactamente Soy la única que puede opinar desde los dos bandos ¿Qué te gustó más? ¿La experiencia como pareja o como tentadora? ¿Cuál disfrutaste tú más? Pues la verdad es que es muy complicada la pregunta y es la pregunta que más me hacen Y la verdad que es que es muy diferente ¿Pero cuál disfrutaste tú más que dijiste me lo he pasado mejor que la anterior vez? Yo creo que la primera La primera porque es que todo el mundo dice no de tentador pues vas y tal Pero es que no es tan fácil No es tan fácil por eso porque encima hay mucha competencia Y he tenido que aguantar que yo venía de la primera temporada Entonces los chicos también desconfiaban de mí Claro Era como esta viene aquí solo por tele Y además no entraste a la vez Claro, entraste más tarde Entonces como que la gente ya estaba hecha con las tentadoras que había De repente llegaste Claro O sea que disfrutaste más la primera La primera También es verdad que A ver, yo porque mi relación con Ismael ya estaba un poco mal Si vas ahí Y está bien Súper, súper, súper enamorada de tu pareja Pues lo pasas peor Lo pasarías muy mal Porque un mes separado de tu pareja Bueno y ahora que ya has ido a un reality ¿Te atreverías a pasarte a otro formato? Como por ejemplo, pues no sé, gran hermano Sí, gran hermano me gustaría mucho la verdad Si lo vuelven a hacer Tiene que estar para ahí Yo sí, yo voy a todo Pero esta vez te grabarían rollo 24-7 Ya Ya No es en plan de venga vamos a grabar un poquito Es como todo O sea, vas a la ducha Y están ahí esperando para Ya, eso no me gusta Seba porque en la isla A ver, también grababan 24 horas Pero no teníamos cámaras en el baño Claro Por ejemplo, gran hermano es que me ha dicho que tienes cámara Hasta donde vas a hacer pipi y todo Y es como, eso no me mola Ya La intimidad es como Ya, cero, cero intimidad Y además que sabes que tienes ahí el 24 horas que te están viendo todo el rato Pero bueno Claro, exactamente Y encima es como encerrada con un montón de gente Que a lo mejor hay gente que no te cae bien Porque si entras por ejemplo A lo mejor llevan yo que sé No sé No voy a decir a nadie Pero no llevan a alguien que no te cae muy bien Ya Es como tener que estar aguantando Es verdad Ya No sé Ya Y a supervivientes En plan ya la aventura total También iría No sé si me tiraría del avión porque me da miedo pero iría Ya Pero lo que pasa es que yo no lo pienso Yo digo voy Luego cuando estuviera allí seguramente me arrepentiría en plan Bueno y el comer En plan de que solamente hay yo que sé Un coco Un coco Y pescar Y comerte pescado crudo Dios Ves si me lo pienso No iría Bueno y no solo eso Y los bichos, las cucarachas que hay Y dormir en el suelo, tía y todo Pero tú te arrepentías Sí Luego allí a lo mejor dirías Andrea porque has entrado Claro Y ahora que llevas ya tiempo siendo conocida Que dirías que es lo peor de ser conocida Lo peor obviamente es que la gente Opina de ti Sin conocerte ¿Sabes? La gente encima se piensa Que tiene el poder De hablar sobre ti De De juzgarte De juzgar tu vida encima Y decirte lo que tienes que hacer con tu vida Cuando es gente que no te conoce de nada Eso es lo peor básicamente Y lo mejor Pues bueno Al final yo me quedo pues con la gente que he conocido de verdad Y con las experiencias que he vivido gracias a salir en televisión En esta vida si no tienes haters Es que algo mal estás haciendo Ya también es verdad Bueno y cuéntanos Qué tal te va con tu nuevo miembro familiar Y desde cuándo querías una pomerania Porque yo lo sé Ya Hace años eh 10 años 10 años Se la he pedido a todos mis novios Y como ninguno me la regalaba Yo me acuerdo que con Ismael Me dijiste Ay me quiero comprar un pomerania Siempre Pero como tenía la otra perrita también y vivía en mi casa Pues madre Ya era más complicado Claro Pero yo ahora que estaba en Madrid y estaba ahí sola dije Ahora va Voy a hacer lo que me dé la gana Y mira Me la compré Estoy súper contenta que me hace un montón de compañía ¿Y Maddie de qué? Maddie de la de la de Euphoria ¿La has visto tú? No me quedé a medias pero no la acabé de ver Ah es verdad Que me dijiste que habías visto el primer capítulo El primero Creo que el segundo Me quedé ahí Bueno Andrea Y cuéntame Uy 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 ¿Quién es ese chico que he visto yo en Instagram? A ver Pues es un chico que estoy conociendo desde... Ahora un mes y medio O así Es muy guapo ¿eh? Que me voy a poner nerviosa Nos conocimos el día del polígrafo ¿Ah sí? Después del polígrafo Sí mira eso no te lo había contado ¿Y dónde? En la casa de unos amigos Después del polígrafo que fuimos allí y tal Y estaba él Pero en plan amigos os conocisteis ahí Sí, nos conocimos el 31 de octubre Y nada pues nos fuimos conociendo y tal Y al final lo que ha pasado es que tenemos el mismo grupo de amigos Y pues hemos ido coincidiendo mucho Porque yo te había dicho que yo no quería estar con nadie Sí Ni estaba abierta a conocer a nadie Pero al final Por eso me sorprendí cuando vi la foto dije Mi amiga me dijo que no quería novio ahora mismo Ya es que es eso Al final Fue así poco a poco Porque como estábamos en el mismo grupo de amigos Coincidiamos mucho Pero bueno Estamos bien Bueno y cuéntame ¿Te gustaría ser mami? Aparte de una perrita De momento Ya lo soy Estoy en proceso Me estoy Te estás adaptando ¿no? Sí Primero un perro y luego ya así eso Claro, exacto Primero aprendo a cuidar un perrito ¿Pero te gustaría? Sí quiero, sí quiero ¿De cuántos? Yo quiero una niña Bueno, quiero dos gemelas Pero si no puedes ser dos gemelas Pues una niña quiero Una niña Sí, tampoco quiero familia numerosa No, ya, ya te digo Tú Tampoco Yo vengo de familia numerosa Ya Yo quiero solamente un niño No más ¿Pero quieres niño? No Me gustaría niña Claro Me gustaría niña Vamos a comprarle ropita Para hacerle coletitas Claro Para hacerle vestiditos Sí, a mí también Bueno, ya para acabar Me gustaría saber ¿A qué país te gustaría ir? Una vez que se acabe la pandemia Ya, porque a la viajada Está muy complicado Pero Pues me apetece un montón Volver a México Porque yo fui como hace Seis años o algo más Y me apetece un montón Volver a ir Y me gustaría ir a algún sitio También rodeo Tailand O algo así Por Asia Que ahí no estaba ningún sitio Vietnam No sé A mí mientras haya playa Y buen tiempo Me siento Pero México ya has ido entonces Sí, he ido una vez O sea, que te gustaría repetir Sí México está muy guay Y solamente te gustaría repetir en México O en otro sitio también Te ha gustado y te gustaría volver No No sé A veces Europa Sí, pero es que ahora me apetece Un sitio donde haga calorcito ¿Sabes? O sea, Londres y todo eso No, no Para nada Igual, para eso me quedo en Madrid No, claro Londres y estos sitios me gustan Pero me apetece ¿Sabes? Un viaje así más... Eso, Asia o algo de esto Que no ha habido nunca Cálido Sí, playa Bikini Bikini Me tengo que comprar bikini Buen tiempo Mojito Sí Me gusta Hombre, yo creo que mejor Que Londres Y bueno chicos, pues este ha sido el resultado del maquillaje Mira que guapa la he dejado Así que si tú crees que también está guapa Déjame un like Me puedes dejar en los comentarios Qué otro tipo de vídeos os gustaría ver Y por qué no suscríbete al canal Que ya estamos a punto de llegar a los mil suscriptores Tengo muchas ganas Así que ha sido un placer maquillarte Hace mucho tiempo que no te veía y te echaba mucho de menos Bueno, nos despedimos Os mandamos un besito Hasta el próximo vídeo